Y hoy amigos, en Historias de Buenos Aires, nos vamos a referir al Convento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Cuando ustedes transitan la Avenida Belgrano, al llegar a la esquina de la Calle Defensa, justamente ahí podrán apreciar la presencia del Convento de Santo Domingo. Ustedes saben que en sus alrededores, hacia fines de la era colonial, residían las familias de la élite porteña, en su mayoría formada por ricos comerciantes y funcionarios, Belgrano, Liniers, Basavilbaso y Álsaga, entre otras. La Basílica es una de las más importantes que sobreviven del Período Hispano. Fue una obra del arquitecto saboyano Antonio Macela, que se comenzó a construir en 1751 y se concluyó medio siglo más tarde. ¿Y por qué les hablo del Convento de Santo Domingo? Porque la Orden de los Dominicos, justamente, fue la impulsora del culto a Nuestra Señora del Rosario, de gran difusión en todo el mundo hispano. Hasta fines del siglo XIX, el rezo del Rosario era una práctica cotidiana en las familias porteñas, realizada en la sala de la casa, al caer la tarde, y además de acompañar novenas, promesas y súplicas. El general Manuel Belgrano, cuando estuvo al frente del Ejército del Norte, lo impuso en sus tropas. A la hora de la oración, se denominaba. Por este motivo, además de su condición de vecino de la parroquia, el creador de la bandera fue enterrado en el Convento de Santo Domingo, y en 1903, sus restos fueron trasladados del interior del templo, al mausoleo ubicado en el atrio, donde hoy descansan en el monumento escultórico realizado por el italiano Ettore Jiménez. En ocasión, de esas esequias, se produjo un escándalo, cuando el diario La Prensa denunció que durante la inhumación del prócer, los entonces ministros Joaquín B. González y Pablo Riccieri, habrían guardado una parte de su dentadura como souvenir. Los implicados devolvieron su botín. Historias, historias de Buenos Aires. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires. ¡Gracias!